Como hubiera el día cuando Cincy Sabatia pasó a David Ortiz con un tremendo picheo y eso que la base estaba llena, sí que se le alucinó el zurdo David Ortiz se fue normal como quien dice, está bien, está vuelta a ganarte pero eso fue uno de los mejores enfrentamientos que ha habido en la MLB